Siguiendo la actualidad sobre el caso del asesinato de Edwin Arrieta, la condena a Daniel Sancho, he dado con una noticia de hace un tiempo de una intervención en La Sexta, una de esas televisiones que han tratado de blanquear a Daniel Sancho, tratando de revertir los roles de esta ecuación, convirtiendo, por tanto, el asesino, el victimario, casi en víctima. Una entrevista que hicieron a un psiquiatra, un psiquiatra que concluyó que no cree que Daniel Sancho sea un narcisista o un psicópata, sino más bien un niño, no sé si malcriado, pero inmaduro. Esta fue la conclusión de este psiquiatra, José Carlos Fuertes, y bueno, te invito a que veas este vídeo porque vamos a leer la noticia, vamos a leer cuál es la argumentación que dio este psiquiatra, y la vamos a contrastar con mis datos porque yo tengo hasta 12 indicios, 12 rasgos, 12 elementos que nos hacen pensar precisamente en la eventualidad de que sí, Daniel Sancho, sea un psicópata, aunque no un narcisista. Esto ya lo había dicho en varios vídeos hace bastante tiempo cuando me puse a analizar su personalidad, pero siempre con la salvedad de que aquí no estamos haciendo un diagnóstico. No es un diagnóstico, más bien son suposiciones que deberían ser sometidas a, claramente, un diagnóstico que tiene que realizarse de acuerdo con toda una serie de criterios, de estándares, para que ese diagnóstico sea realmente efectivo y fiable. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a contrastar la visión de un psiquiatra que no encuentra indicios para clasificar a Daniel Sancho como psicópata y narcisista, y la vamos a refutar con 12 elementos de mi análisis que sí podrían inducir pensar que Daniel Sancho más bien sea un psicópata. Venga, vamos a verlo. Así es, fíjate como dos profesionales distintos, bueno, un médico psiquiatra y un psicólogo, llegamos a conclusiones totalmente opuestas, ¿no? José Carlos Fuentes sostiene que no cree que Daniel Sancho sea un psicópata. Yo creo que sí, estamos hablando de creencias porque, repito, no hemos hecho un diagnóstico, no hemos podido hablar con él, pero vamos a ver en base a qué elementos sostiene esa creencia el psiquiatra José Carlos Fuentes y cuáles son mis 12 elementos que sí nos inducen pensar que podría ser Daniel Sancho un psicópata. Vamos a leer la noticia, la sexta, dice, analiza el perfil del investigado. El psiquiatra José Carlos Fuentes, tajante sobre Daniel Sancho, creo que no es un psicópata o un narcisista, sino un inmaduro. Muy bien lo que dice aquí, de alguna manera, aquí ya José Carlos Fuentes demuestra estar puesto en materia porque, fíjate, pone entre psicópata y narcisista una O. Porque contrariamente a lo que muchos creen, asociando la palabra psicópata y narcisista, que todos los psicópatas son narcisistas y que todos los narcisistas son psicópatas. No, hay personas que son narcisistas solamente, sin llegar al grado de psicopatía, y hay psicópatas que no necesariamente sean narcisistas. Entonces, aquí tenemos que separar estas dos cuestiones y además añadir una tercera, que hay psicópatas que además de ser psicópatas son narcisistas. Es decir, cuando hablamos de narcisista, cuando hablamos de psicópata y cuando hablamos de psicópatas narcisistas, estamos hablando de tres aspectos muy diferentes. Psicópatas narcisistas también llamados, por parte de algunos profesionales que encontrarás, sobre todo en YouTube, perversos narcisistas. Cuando se habla de perversos narcisistas, estamos hablando precisamente de psicópatas narcisistas, que unen las dos cosas. Vamos a leer esto. Fuertes considera que Daniel Sancho es una persona que ha conseguido las cosas en la vida con relativa facilidad. Por lo que cuando Edwin Arrieta le da un dinero y le pasa la factura, él esto no lo tolera y pasa a la acción. Vaya que pasa a la acción. Uno puede pasar a la acción peleándose, incluso llegando a las manos. Pero hasta el punto de matar a alguien, realmente, esto es de niño malcriado, de niño inmaduro. ¿Un niño inmaduro sería capaz de matar a alguien? ¿Qué rasgo hay que tener, hay que incluir en una persona para que de inmadura pase a asesina? Yo lanzo esa pregunta porque es un elemento importante, porque esto podría ya sentar la diferencia entre un inmaduro y un inmaduro asesino. ¿Qué rasgo tiene que tener una persona para llegar a eso? El psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, habló en la sexta, explica sobre el perfil de Daniel Sancho, expresó que lo que le ha rondado durante este año al respecto es desligarlo cada vez más de los temas psiquiátricos y encajarlo, esto más en una conducta de inmadurez. La falta absoluta de un criterio racional, de una inteligencia más bien bajita. Yo al principio defendí que había que ser cautos, incluso con el tema de drogadicción que se descartó, señaló. Eso también lo hice yo, creo, en el primer vídeo. Hay que saber si estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Cuando eso se descartó, entonces ya iniciaron otras cuestiones. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el hecho de que José Carlos Fuertes desliga esto de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque considero que un psicópata no es un enfermo mental, ¿vale? No es ninguna enfermedad mental la psicopatía. Sí que existe el trastorno, de hecho no está recogida la psicopatía como tal dentro del DSM-5, que es el libro que recoge todos los trastornos de enfermedades mentales, ¿no? El Bademecum, de la psicología y psiquiatría, ¿no? Sí que existe el trastorno antisocial de la personalidad, a la que se suele utilizar como forma científica para enmarcar la psicopatía, ¿vale? Podemos decir así. Pero efectivamente yo no le veo ninguna enfermedad mental, menos como atenuante. Sí que le veo un bloqueo en su forma de enfrentarse al mundo de algunos aspectos emocionales de vinculación a las personas, ¿vale? De generación de apego, de empatía y de sentimiento de culpabilidad. Esa incapacidad por empatizar con los demás que al final ni siquiera le va a hacer sentir la culpa y admitir la culpa por haber hecho lo que hizo. De hecho, nunca pidió perdón, nunca asumió la culpa. Sí, la responsabilidad, pero no ha llegado nunca a empatizar con la familia de la víctima hasta el punto de pedir perdón. Por tanto, sí que veo que hay un bloqueo, digamos, de los aspectos emocionales como para, a lo mejor, no resultar necesariamente en una enfermedad, pero sí llevarle a cometer ciertos actos como el que cometió. Lo que hizo no fue accidental, fue premeditado. Hay que pensarlo. Lo estuvo elaborando durante mucho tiempo. Sigue el psiquiatra. Para el psiquiatra, Sancho no es un psicópata ni un narcisista, sino un inmaduro, un niño grande. Es una persona que ha conseguido las cosas en la vida con relativa facilidad. Y cuando este señor, Edwin Arrieta, le pone los puntos sobre las ies, le da un dinero y le pasa factura, él no lo aguanta ni lo torera y pasa a la acción. Manifestó Fuertes. Vamos a ver, una persona que es niño grande y que además tiene conducta de madurez y una inteligencia bajita, normalmente suele tener, suele, todas estas características suelen asociarse a un trastorno límite de la personalidad y no a un trastorno, a un trastorno, y no a una condición de psicopatía. ¿Que Daniel Sancho tenga un trastorno límite de la personalidad? Puede ser y nunca haya sido diagnosticado. Lo contemplé yo en algún vídeo anterior y creo que lo descarté, si no recuerdo mal. Ah, no, lo que descarté fue el brote psicótico, ¿vale? Producido por drogas o producido por una enfermedad mental, ¿no? Por una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hubiese dado señales anteriormente, no hubiese brotado esto a los 30 años, hubiese brotado antes, ¿no? Y hubiésemos tenido, hubiese dado un historial, ¿no? Sí es cierto que tiene un historial de conductas bastante disruptivas, de, como se dice, amagos agresivos, ¿no? De prontos agresivos, pero, en fin, esos prontos agresivos no llevan necesariamente a una persona con un trastorno límite de la personalidad a cometer delitos. Desconozco cuál es la estadística entre personas con trastorno límite de la personalidad que hayan asesinado a personas. Y creo, algo me hace intuir que no haya una correlación muy grande. Por tanto, la ciencia no ayudaría a esa hipótesis. Parece que, si no lo tenía preparado, desde luego, sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Vamos a ver, ¿sabía lo que hacía? Yo creo que sí, por lo que estamos viendo, después de un año, yo recuerdo... Esa es la pregunta. Vamos a ver, yo creo que es muy difícil improvisar un descuercitamiento, un desmembramiento de órganos y hacerlo, en fin, aquí te pillo, aquí te mato, no encaja en el patrón del comportamiento humano. Requiere una preparación, requiere un estado emocional especial, requiere esa frialdad para un ser humano, un ser que estaba ahí, que está yaciente, que ha acabado de morir, empezar a cortarle, a trocearle como si fuera un codillo, ¿no? Entonces, el estado emocional de esta persona, desde luego, o se es una personalidad absolutamente psicopática, que es uno de los puntos que se planteó, frío, calculador, despiadado, egocéntrico, o estamos ante un sujeto que, evidentemente, tuvo que estar entrenándose, tuvo que estar educándose para hacer lo que llegó a hacer. Sí, exactamente. Eso es lo que, de alguna forma, antes de que la defensa argumentase la teoría de la disociación, y esa posibilidad, era lo que decíamos, que es compatible con esa personalidad, no tanto psicopática, que sí, más narcisista. Son dos personalidades que van de la mano. La característica es la falta de empatía. Sí que es verdad que los psicópatas suelen ser muy narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Hay narcisistas que no lo son, pero sí que es verdad que tienen esa actitud de estar por encima de todo. De otras maneras, si me permitís un matiz, a mí, desde luego, lo que cada vez me ha rondado durante este año es desligarlo cada vez más de los temas psiquiátricos y encajarlo esto más en una conducta de inmadurez, de falta absoluta de un criterio racional. Recordemos que el argumento psiquiátrico es de la defensa. Aquí estamos analizando los otros. Y yo al principio defendí incluso que podía haber existido y que habría que ser cautos. Incluso el tema de drogadicción, que se descartó y que no estaba presente. Pero a mí lo que me sugiere no es un psicópata ni un narcisista, es un inmaduro. Es un niño grande. Es una persona que, por lo visto, no se le han debido de oponer en la vida muchas veces y ha conseguido con cerratidad facilidad a las cosas. Y este señor le para los pies, le pone los puntos sobre las cíles, le da un dinero, le pasa factura y él esto no lo aguanta ni lo tolera. Y entonces actúa, pasa a la acción. Y estas son las declaraciones del psiquiatra. Has escuchado muy bien. La verdad que me encuentro bastante alineado. Lo que no encuentro en la declaración del psiquiatra es cuáles son los motivos por los que descarta la psicopatía. Y no lo entiendo porque yo sí que tengo, yo no soy forense, pero yo sí como analista de la conducta humana sí que encuentro bastante datos e información que están alineados con la hipótesis de psicopatía. Es más, avanzó la posibilidad de que Daniel Sancho, no sé si esa fue la primera vez que hizo algo así, a lo mejor que llegó a matar a alguien, puede ser. Pero vamos a ver, fíjate, tengo aquí una chuleta y te voy a decir todos los 12 elementos que yo alineo y que me hacen pensar en la posibilidad de que sí, que estamos ante una persona con rasgo psicopático. La primera de todas, tender una trampa engañando a la víctima. Básicamente, él alquila una habitación diferente de la habitación donde iban a estar, lo que había reservado y pagado Edwin Arrieta, y por tanto, le tiende una trampa. Le lleva con el engaño a otro sitio, ¿vale? Por lo tanto, esa es una forma de crear un relato, construir una escena que requiere bastante premeditación. Pero no solo premeditación, sino frialdad, porque cuando tú tiendes una trampa, lo hace con nocturnidad y alevosía, ¿verdad? Por lo tanto, vamos al segundo elemento, que es el cálculo de la premeditación, el frío cálculo emocional que lleva a enlazar toda una serie de conductas, llegar antes, alquilar una habitación en otro lugar, alquilar una moto, comprar los cuchillos, dejarlo todo listo, sabiendo cómo va a deshacerse del cadáver. Por lo tanto, lo está pensando, planeando durante mucho tiempo. Y lo está haciendo con bastante desprecio por la víctima, por la ilusión que sentía la víctima, puesto que habían planeado un fin de semana, una estancia, mejor dicho, muy romántica, porque se celebraba el ritual de la luna, ¿no? De la luna llena, que es un ritual donde muchas parejas se prometen amor eterno, se intercambian alianzas, se declaran y, además, se pide matrimonio. Se estaba hablando, incluso, de la posibilidad de que Edwin Arrieta le pidiese matrimonio a Daniel Sancho en esa fecha, ¿no? Por tanto, fíjate, todo el plan romántico que estaba por un lado y todo el plan perverso que estaba por el otro, ¿no? Por parte de una parte estaba todo el plan romántico, por parte de la otra se conocía el plan romántico, pero, además, se quiso construir un plan con mucho cinismo. Este es el segundo elemento, y esto enlaza mucho con la psicopatía, con esa incapacidad de empatizar con la víctima y, además, crear un plan cínico, perverso, detrás, con mucha frialdad y planearlo durante mucho tiempo. Además, lo hizo de manera minuciosa, casi de manera obsesiva. La manera en la que corta y descuartiza el cadáver está realizada de acuerdo con una serie de criterios que tuvo que aprender. No se deshizo del cadáver de cualquier manera, sino que atendió a un método, y por atender a un método tuvo que formarse para ello, tuvo que informarse sobre qué parte del cuerpo tirar, las clasificó, las metió todas en el congelador, en el frigorífico, se deshizo de manera minuciosa. Otra vez tenemos esa maquinación casi obsesiva, ¿no?, de tener un orden y priorizar. El orden por encima de la carga emocional que puede suponer, incluso, el sentir que has asesinado a una persona. En ningún momento, a lo largo de todo ese periodo, intervino ningún remordimiento como dejar de hacer lo que hizo. Creo que tardó algo como 18 horas aproximadamente para cortar todo el cadáver y deshacerse de las piezas. Y en 18 horas no titubeó, no reculó, no cambió de opinión, no tuvo ningún sentimiento como para arrepentirse. Y mira que es mucho tiempo cortando y haciendo fuerza incluso, ¿no? En cualquier momento uno podría aburrirse, desistir y venirse abajo. Y no lo hice. Fue con una determinación y una constancia que son, vamos, encomiables en ese sentido. Pídele a cualquiera que se dedique durante 18 horas, incluso con ciertos descansos, a una faena. Y además una faena que requiere cortar un cuerpo, ¿no? Ya cortar un conejo a mucha persona, un pollo, le causa malestar. Imagina cortar un ser humano, un símil tuyo, ¿no? Es tremendo. Y no sintió ni vergüenza, ni asco, ni malestar, ni remordimiento. Por tanto, mostró una desconexión emocional durante todas esas horas de todas esas emociones. Cosa muy típica, emociones y sentimientos. Cosa muy típica precisamente en los psicópatas. Por tanto, tenemos un tercer elemento. Tenemos un cuarto elemento que es la violencia, la hazaña con la que se ensañó, valga la redundancia, con el cuerpo de la víctima. No lo mató accidentalmente, no lo mató de un golpe, no. Lo mató con fuerza, con violencia, y además se supone, según dice la camisa de Edwin Arrieta, con unas cuantas puñaladas, creo que al menos cinco. Dos delante y tres detrás, o algo por el estilo. Es decir, de haberle golpeado por detrás, también esa es una señal de poner por delante incluso la voluntad de querer hacer daño a una persona cuando está de espaldas, ¿no? Por tanto, fíjate, la violencia, el ensañamiento, que es otro elemento propio de los psicópatas. Tenemos un quinto elemento, la falta de empatía. Ya lo he dicho, en muchos elementos, sobre todo en ese contraste, en esa disonancia entre el enfoque que le daba Edwin a este encuentro y el que le dio él, ¿no? Esa falta de empatía con cinismo sería el quinto elemento que podría acercarnos a la hipótesis de psicopatía. Tenemos un sexto elemento que es, precisamente, lo tengo aquí, la falta de culpabilidad. No ha mostrado culpabilidad a lo largo de todo el proceso, de todo el juicio ha pasado un año. Bien, y en ese año, no solo no se ha sentido culpable, sino que, además, no ha mostrado arrepentimiento, ¿vale? Que eso es otro elemento. Fíjate, cinismo por esa visión tan sumamente opuesta a la que tenía su víctima. Por tanto, falta de empatía, cinismo, falta de culpabilidad y falta de arrepentimiento durante el año que ha pasado durante todo el juicio, donde en ningún momento se ha dirigido a la víctima, a la familia de la víctima, mostrando arrepentimiento. Fíjate, cuatro características típicas de una persona psicópata. Y ya vamos por siete elementos. Vamos al octavo elemento, y es el desprecio por la víctima. Es el desprecio por la víctima que puede haber sido inducido por parte de los abogados de la defensa que quisieron mostrar una imagen de, retratar una imagen de Edwin Arrieta como una persona, incluso violenta, que hubiese encerrado en una cárcel de cristal a Daniel Sancho, ¿no? No sabemos hasta qué punto esto podría haber sido mediatizado por el relato que le han dicho los abogados de decir en una de las, segunda, tercera, ¿no? En la segunda o tercera revisión de los hechos, ¿no? Dio como tres versiones, ¿no? En la segunda o la tercera cambió allí y mostró un desprecio por la víctima. También, como mecanismo de defensa, es típico de un psicópata argumentar y justificar lo que hace en base a lo que ha hecho de malo la víctima y mostrar así desprecio por la víctima. Es que se lo he hecho porque fue así, porque me dijo esto. Es que no se puede. Es que esto no es justo. Fíjate todo lo que me hizo. Fue un animal en decirme lo que dijo. En fin, todas esas tipologías de argumentaciones que hace que, al final, una persona está justificando lo que hace en base a un desprecio, un desprestigio de la otra parte. Hay un noveno elemento que es la victimización, ¿vale? Él argumentó, y no sabemos si esto también mediatizado por la defensa, que, en fin, vivía o Edwin le había encarcelado en una jaula de cristal de la que no podía salir a nivel conceptual cuando fue el mismo que se metió en ese enredo, posiblemente no sabiendo cómo decirle que no a Edwin Arrieta y entrando cada vez más en un embudo, ¿no? En un túnel del que no supo salir de otra manera que no fuese asesinando a Edwin Arrieta, ¿no? No sé si Edwin Arrieta pudo chantajearle, ¿no? Pero él, no sé si en alguna versión, pudo haber salido de esa posibilidad, ¿no? Y no sabemos si, pero mediatizada por parte de la defensa, ¿no? Que estaba como en un juego emocional, en una extorsión emocional de la que no podía salir y la única vía de salida fuera esa, ¿no? Por lo tanto, la victimización. Fíjate, como aquí tenemos algunos elementos que hemos añadido, ya estamos en el noveno, hemos añadido el desprecio por la víctima, el desprestigio de la víctima para justificar lo que hizo, y la victimización, ¿eh? La victimización tratando de invertir los roles, ¿no? El victimario hacerse pasar por víctima. Un mecanismo retórico muy propio de los psicópatas. Vamos al décimo elemento, que es la deseabilidad social. Sí, porque ese es un rasgo típico también de los psicópatas, ser socialmente deseables, mostrarse de una manera para caer bien a todo el mundo, ¿no? Los psicópatas son, sobre todo los narcisistas, son muy de quedar bien, son muy de mostrar una imagen agradable, pero aquí yo no veo esto, no veo ese aspecto narcisista. Más bien, esa deseabilidad social se canalizó en Daniel Sancho en una falta de asertividad, en una incapacidad de poner límites en decir que no a ciertas situaciones, y posiblemente caer en la tentación por todas las promesas y todas las ventajas que podría suponer la relación con Edwin Arrieta. Dinero, posibilidad de emprender negocios, parece ser que me iban a montar un restaurante, una hamburguesería, ¿no? Pero claro, todo esto, a lo mejor, por parte de Edwin Arrieta, era una forma de do ut des, ¿no? Como se dice en latín, es decir, te doy también para yo recibir un trueque emocional, ¿no? Y a lo mejor, Daniel Sancho se encontró en ese enredo, se encontró ante esa situación, vio la posibilidad de obtener dinero fácil, vio la posibilidad de tener acceso a ciertos lujos, a tener una cierta vida, y no estaba viendo posiblemente todo lo que le iba a suponer como contrapartida en cuanto a la relación con Edwin Arrieta. O tal vez lo supo ver, pero no supo decir que no. ¿Le ganó en ese sentido la tentación o le ganó en ese sentido la voluntad de quedar bien y el miedo a decir que no para, al final, quedar mal con Edwin y, al final, obtener el rechazo de Edwin o incluso obtener, digamos, el cierre o dejar de obtener todas esas recompensas, ¿no? Todas esas recompensas positivas que le proporcionaba la relación con Edwin, ¿no? Eso es como cuando una persona se vuelve adicta a algo que, bueno, al final, como la gente que fuma, ¿no? Que al final odia el tabaco porque se siente enganchada pero es incapaz de dejarlo, ¿no? Puede ser que la cantidad de recompensa a nivel material que estuvo teniendo Daniel Sancho de Edwin Arrieta le metió en ese enredo, ¿no? Le metió en ese mecanismo de recompensas del que no fue capaz de salir y no fue capaz de ponerle un freno, ponerle un límite, ¿no? ¿Por qué? Porque bien hubiese perdido esas recompensas o bien hubiese quedado mal. Yo aquí estoy contemplando la posibilidad de que no lo hizo por no quedar mal hasta el punto incluso de verse una relación homosexual sin ser él siquiera homosexual. Mostrarse ahí por no saber cómo salir de ahí, ¿no? Y eso le pasa a muchas personas que carecen de ese carácter, de esa autoestima y eso encaja también con esa parte de inmadurez de la que habla el psiquiatra. Ojo, y esto nos lleva a otro elemento que es el undécimo que es el estilo de vida parasitario ya sea emocional o económicamente, materialmente. En este caso, esta era una relación parasitaria por parte de Daniel Sancho que parece ser que estaba, se supone dentro de lo que es la motivación que estaba en esa relación por una cuestión básicamente de obtención de recompensas, ¿no? Estaba obteniendo una serie de recompensas y esas recompensas le permitían vivir bien, ¿no? Eso es lo que se suele llamar estilo de vida parasitario es decir, parasitar a una persona con el fin de obtener una serie de ventajas materiales, ¿no? Por tanto, ese tipo de relación que había establecido Daniel Sancho con Edwin Arrieta le lleva, por un lado debido a su incapacidad de decir que no a seguir en la relación por tanto, por esa deseabilidad social no ponerle un freno pero por el otro lado también a ser atrapado por ese mecanismo de recompensa por el que llegó a parasitar la relación con Edwin Arrieta hasta el punto de no ser capaz de dejarla por todas esas recompensas también que estaba obteniendo por tanto, fíjate parasitar las relaciones es típico también de las personas psicópatas que van de persona en persona como chupándole la energía a nivel emocional a veces o simplemente aprovechándose de bienes materiales asociados a la relación que provienen de la relación con esa persona y que no podría tener disponer de ellos si no fuera a través de esa persona y ese es el undécimo vamos al duodécimo prácticamente el último elemento que sigue alineando sigue sumando para llegar a la hipótesis de que posiblemente Daniel Sancho tenga así rasgos psicópatas y es la disonancia cognitiva lo tengo aquí en la chuleta ¿qué es eso? la disonancia cognitiva es una estrategia típica de los psicópatas que por un lado te muestran una cara y por el otro te muestran otra fíjate la disonancia cognitiva en lo que he comentado antes por un lado alimenta las expectativas de Edwin Arrieta en un fin de semana en una estancia porque Edwin iba ahí solo para una o dos noches se iban a ver fugazmente pero con muchísimo énfasis romántico por parte de Edwin Arrieta él era consciente de ello pero por el otro lado a nivel cognitivo iba a ser capaz de estar perpetrando planeando un crimen sangriento de manera muy cínica fíjate como en su cabeza se movían las dos cosas convivían esa es la disonancia cognitiva es decir enfrentarse a una realidad creando una realidad opuesta convivir o mostrar una realidad cuando la persona tiene intereses opuestos mostrar una imagen de sí a través de conductas e intenciones que son opuestas tratar de utilizar una palabrería que te hace creer una cosa de una persona cuando sin embargo su comportamiento a la postre demuestra lo contrario en este sentido Daniel Sancho había alimentado las expectativas positivas y románticas de Edwin Arrieta mientras estaba perpetrando planeando un crimen sangriento esta disonancia cognitiva es típica también de un psicópata fíjate como yo tengo hasta 12 elementos que me pueden hacer creer en la hipótesis estamos hablando de hipótesis de que Daniel Sancho sí que correlacione con rasgos psicopáticos más allá de que muestre ser una persona inmadura yo no lo veo incompatible por eso digo yo tengo aquí mis datos tengo aquí mis elementos te los he argumentado lo que no dispongo son los elementos por parte del psiquiatra que hemos visto para excluir la posibilidad de psicopatía en la eventualidad de que tuviésemos elementos para excluir es decir una visión de contraste que permita refutar este paquete de 12 elementos entonces sí que podríamos concluir excluir la posibilidad de psicopatía pero de momento sin tener digamos elementos en contra yo sí que me mantengo en la hipótesis de que sí Daniel Sancho tiene rasgos psicopáticos tenga vamos a utilizar condicional rangos psicopáticos además de que posiblemente esa psicopatía se haya desarrollado como un adulto niño es decir la psicopatía te vuelve inmaduro la inmadurez sigue siendo un rasgo de la psicopatía por tanto ¿por qué no? esos son mis datos esos son mis argumentos ha visto los argumentos del psiquiatra con el que no estoy en contra no estoy refutando del todo creo que lo que el psiquiatra dice es perfectamente compatible con lo que ha sido prácticamente mi conclusión pero me gustaría saber cuál es la tuya tú qué opinas y en base a qué y si refutas la posibilidad de psicopatía en base a qué elementos lo refutas te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita nos veremos en un próximo vídeo mua un próximo vídeo Gracias.